Un dictamen de medicina legal concluyó que Rocco, un perro de raza Pitbull, si dio muerte a una mujer de 87 años de edad el pasado jueves. Según medicina legal, la muerte de Rosalba López si fue a causa de las mordidas de Rocco, un perro Pitbull de 8 meses de edad. El centro de zoonosis aseguró que aún no han sido notificados. Como ustedes saben, el perrito debe cumplir una observación de 10 días en el centro de zoonosis, todavía no se ha cumplido este tiempo. Entonces estamos a la espera de terminar el periodo de observación y de recibir oficialmente los informes necesarios para continuar el proceso. Los animalistas que defienden al animal dicen que aún tienen dudas sobre el dictamen. Recibimos la noticia con tristeza y lamentamos la situación que pasó, pero aún tenemos algo de dudas, porque una persona que tenía limitaciones estaba sola con Rocco. La policía ambiental explicó cuál es el proceso que llevará ahora Rocco e hizo un llamado a las personas para que no creen pánico en la comunidad con estas razas. Si bien es cierto, la culpa la tenemos nosotros los humanos que educamos a esos animalitos de pronto para que ataquen, no sin descuidar después de que, como quiera que sean, prima de la vida de las personas. Ya el designio final que pueda tener ese animalito ya lo dictaminará el centro de zoonosis de acuerdo al dictamen médico veterinario que haga y que le remita a la fiscalía cuál sería el designio final, si es que de pronto lo entregan en adopción a una fundación que se haga cargo del comportamiento de ese animal o de pronto haya otras circunstancias a tener en cuenta con el animal. Jairo Marín indicó que se realizará una marcha nacional debido a la obra de maltrato que se ha venido presentando en contra de razas como el pitbull. ¡Gracias!